... Kaizo y bienvenidas a una nueva edición de ¿Qué esconde el titular? En este programa intentamos desmontar la manipulación mediática de la gran prensa y los titulares que por su ambigüedad o directamente por su manipulación hacen que la noticia no cuente las causas de lo que sucede o es noticia. En esta ocasión hemos querido analizar lo ocurrido el pasado 23 de agosto durante el desalojo de los manteros en la Astenagusia de Bilbao y aprovechando este hecho, analizar la situación de este colectivo de personas. Para ella contamos aquí con Pape Tierno, bienvenido, y Namemor Vallade de la Asociación de Vendedores Ambulantes Membolo Molletoló. Bienvenidos a Tantaca. Gracias, muchísimas gracias. Para comenzar me gustaría que os presentárais de la manera que vosotros consideréis. Yo me llamo Pape, Papeña, membro también de la Asociación de las Personas Mantras de Bilbao. Me llamo Mamimor Vallade, membro de Mollon Valladeoló. Introducí un poco el tema que pasó en la Astenagusia, hubo un altercado y al final acabaron, en un desalojo a manteros, acabaron detenidas dos personas en Bilbao. Y en los medios de comunicación al día siguiente pudimos ver dos noticias, que no tienen nada que ver una con otra. Vamos a ver los titulares, a ver si consideráis que esos titulares realmente describen lo que pasó. y luego nos contáis qué pasó realmente. Aquí tenemos el primer titular. Respuesta popular y dos detenidos al actuar la policía contra manteros en Bilbao. Y la importancia, lo que se resalta es la respuesta popular de la ciudadanía. Y en el siguiente titular que vamos a ver ahora, dos detenidos en Bilbao tras increpar a la policía en una zona con manteros. Aquí, bueno, parece que los manteros eran la zona sola, pero que no tenían nada que ver con vosotros, el altercado que hubo. Y entonces, no sé si os parece que estos titulares responden a lo que realmente pasó o cuál es la versión que vosotros... Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos aquí. Y yo creo que es muy importante, cuando ponen un titular, ponen lo que refleja realmente lo que hubo, ¿no? Porque los manteros ya no ponen cuando hace 10, ¿no? Porque está prohibido. Entonces, cuando les dejo poner es cuando después de las 10, ahí, ¿no? Y ahí suelen poner en el puente Arenal, porque casi es donde suele haber luz o donde pasa la gente. Eso pasó años y años, ¿no? Y hasta que hubo años que la policía vinieron para decir que hay que dejar el pasillo cuando viene la ambulancia y eso, todo, y eso lo respetamos, ¿no? Bueno, lo que pasó ese día, cuando entraron la policía, después de los pétalos, hubo mucha gente. La gente estaba ahí para esperar, para poner. Hubo mucha gente y luego me dice que venía la ambulancia. Cuando vino la ambulancia para pasar, eso no solo los manteros que estaban, porque después de los pétalos, hay mucha gente que se va en su casa, ¿no? Y con todo esto, parece que entraron la policía. Hay gente que se huyeron para que no les quitaron la emergencia. Y había gente que estaban ahí. Como veían cómo entraban la policía, con toda esta gente que estaban ahí, los manteros se huyeron con la manta, que es un cargo, hay que cubrir dentro de la gente, ahí puedes hacer daño. Y yo creo que eso también no es algo que se debe hacer. Con tanta gente persiguiendo a las personas, con toda la carga que llevan detrás, cubriendo dentro de la gente, pueden hacer daño a una persona o a eso. Y hubo gente que estaban ahí, como veían cómo perseguían la policía a estas personas, pues ahí empezaron a decir que eso no es normal, que hay mucha gente y tal. Y ahí actuaron la policía. Es lamentable que hubo dos detenidos que querían denunciar lo que pasó, que después de los petarros hubo mucha gente en el puente del Arenal. Cuando uno iba con sus cosas, los manteros estaban ahí para esperar, para poner. Y cuando entra en la policía, pues cuando un mantero ve a una policía, hay que correr. Y es lo que pasó, cuando se iban corriendo, pues ahí hubo mucho jaleo y entra en la policía. Y esas dos personas que estaban ahí no eran solo de esos, que había mucha gente, ¿no? Igual que lo lamentamos que también que esas personas que se quedaran detenidos, sobre todo el chico que es menor edad, ¿no? Es lamentable que a día de hoy eso pasó en Bilbao. Porque aquí parece que cada año repitimos el mismo tema, que es la top manta y todo eso, y con todo lo que está en el alrededor de la top manta. Como si los manteros no están intentando hacer nada, no están buscando salida, solo que a esas personas solo se quiere dedicar en la top manta. Según palabras del alcalde de Bilbao, el señor Aburto, el desalojo en ese día concreto se produjo para preservar la seguridad colectiva y no tanto por capricho ni por fastidiar a nadie. ¿Vosotros creéis que realmente ese fue el motivo, la seguridad, o que hay algo detrás, o que realmente desde el Ayuntamiento de Bilbao hay algo contra el colectivo de manteros? Yo creo que desde el Ayuntamiento deberían tener otro discurso, porque nosotros, yo mismo, entregué una carta el 28 de julio a todos los partidos políticos que están en Bilbao. Solo me contestaron uno, que es el Grupo Socialista. Y eso, el año anterior, también lo hice para intentar buscar cómo podemos hacer, cómo podemos solucionar esto. igual que IDEM, si pagamos un sitio o algo, pero no tenemos interlocutor desde el Ayuntamiento. Lo único interlocutor que tenemos desde el Ayuntamiento con gente conocida que yo fui personalmente para buscar gente que me lleve a esas personas que son gente de Podemos y de H. Buildu, que he estado yo con ellos para intentar ver cómo podemos hacer, cómo ellos nos pueden facilitar algunas cosas. Pero, sea que quieren, pero también están muy limitados, porque no son partidos que tienen mucho poder. Así fue. Yo creo que es normal que el alcalde sale para decir esto, pero ya sabemos que realmente no fue así. No sé, Mamemor, si quieres añadir alguna cosa concreto con el tema que pasó en agosto. Sí, lo que va a hablar, lo que puede añadir solamente yo lo que vive ahí, una vergonza, porque no es mejor imaginar que lo que va a hablar, esto es lo perfecto para discernirlo. Bueno, este hecho nos abre el debate más amplio de cuál es la situación del colectivo de manteros y por qué existe este colectivo de manteros. Entonces, os voy a enseñar otros dos titulares, aquí ya no tanto centrado en la situación en Bilbao, sino en el Estado español, y vamos a comentar en qué realidad nos estamos moviendo. Los manteros, asignatura pendiente de los ayuntamientos, y el subtitular que es el que tiene la amiga en este caso, Barcelona apuesta por la mano dura mientras Madrid, Sevilla y Valencia idean políticas para afrontar el problema. Vamos con el siguiente, estos cafres acabarán con el turismo, los manteros ya no huyen, agreden a la policía en la playa de Marbella. No sé qué piensan de estos titulares y cuál es la situación real que en este momento se está viviendo desde su colectivo. Mira, yo creo que hay una campaña contra los manteros, con la top manta. En Barcelona hay muchas cosas que se pueden decir en los manteros, porque los manteros se están formándose para montar cooperativas, hay mogollón de cooperativas que salen desde la top manta, ahí está el sindicato, está JOMCOP, está mogollón, pero nunca se habla de esto, en Sevilla hay una cooperativa que se llama Mat Africa, ¿no? En Bilbao estamos intentando montar una cooperativa que ya son casi dos años, estamos detrás de eso, pero ¿por qué existen siempre que los manteros atacan a la policía? Eso no es verdad, un mantero, un mantero, lo que le preocupa es salvar su mercancía y no para agredir a una policía, porque cuando agrede a una policía sabes lo que te ocurre, ¿no? Pues yo con la mercancía, vivo con la mercancía, cuando veo un policía me esconde, no voy para atacar a esa policía, uno voy a perder la mercancía, otro habrá consecuencias y yo no creo que cuando salen eso en tutelares, pues no ayudan mucho, ¿no? A la convivencia. Y además que no ayudan mucho están metiendo a los manteros contra la ciudadanía, porque cuando dicen que los manteros agreden a la a la policía o que los manteros culpa de los manteros no llegan los turistas, eso es falso, Marbella ¿cómo está? Está lleno de turistas. En Barcelona idem. Yo creo que lo mejor sería buscar una solución social, porque son gente que viene para incorporar, intentar incorporarse en la sociedad. Ahí os iba a preguntar ahora cómo una persona que viene de otro país de forma inmigrante, ¿por qué llega a convertirse en mantero? ¿Cuál es la situación que se encuentra al llegar al Estado español en este caso para que su única o de las pocas vías laborales que le queden sea ser mantero? no sé si nos puedes contar cuál es la situación y cuál es el día a día también. Yo te voy a decir en primer lugar que ser mantero no es más humillante que ser mantero porque estás todo el día en la calle, no tienes horario de trabajo. Cuando llueve, cuando hace calor, la temperatura que hace estás en la calle intentando vender algo. Nosotros vinimos de un lugar para buscar algo que queríamos que al llegar aquí vamos a encontrar algo mejor. Pero lo que pasa es que no nos ofrece ninguna salida en el mercado laboral. Una persona que llega por ejemplo a España o donde sea Europa, tu primer problema es el lenguaje es normal, pero para ir a trabajar en España necesitas tres años de empadrón y luego un contrato de trabajo de un año seguida. ¿Quién va a contratar a un personal inmigrante? Un contrato de un año. ¿Quién? y con esas condiciones ¿qué hay que hacer? Digamos que la ley de extranjería es un factor muy importante a la hora de... Muy importante porque si una persona no puede tener la posibilidad de ir a presentar un club o algo a una empresa para presentarse para trabajar pero pues hay que hacer algo o tienes que hacer algo buscarse la vida como sea y lo único que hay es trabajar en la tormenta o trabajar donde te explotan y ahí nadie dice nada porque cuando cuando empiezan las campañas que sea de la de la fruta o de lo que sea ahí la gente que trabajan son los los inmigrantes y con condiciones que lamentable trabajan que te hacen trabajar como quieren te pagan lo que quieren 5 euros la hora 5.50 en vez de trabajar 8 horas te hacen trabajar 9 horas y nadie dice nada de esto no quieren hablar de eso porque saben que esto existe y esto lo que hacen este trabajo son los inmigrantes aquí para 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 que te cojan aquí siendo inmigrante es un trabajo que nadie quiere si es un si es un restaurante es dentro del restaurante para lavar los platos si es si es en la obra es para subir y bajar el escombro o el material es lo que nos ofrece si bueno retomamos la situación laboral de la gente inmigrante es claro que es un desastre que la ley de inmigración de extranjería en este caso no ayuda para nada que podáis encontrar un trabajo digno y con unas condiciones laborales dignas y que respeten los derechos está aquí también donde hay sitio que la gente trabaja el campo cuando está el campo para trabajar el tiempo no hay control mucho después tiene control la policía entonces hay muchas cosas detrás volviendo al mundo de los manteros para que la gente que nos está viendo conozca un poco más en qué consiste el trabajo y hay un rumor que nos gusta mucho desmontar rumores igual que desmontar titulares desmontar rumores que dice que detrás de los manteros hay mafias y bueno imagino que lo habréis escuchado también algunas de las asociaciones de comerciantes están en contra de los manteros por ser porque dicen que puede ser competencia que 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 decís ante esto detrás de la tormenta no hay nada no hay ningún mafioso no hay nada de mafia no hay nadie que nos financia la mercancía nada cada uno compra su mercancía como puede y la mercancía la compramos aquí en en el polígono de madrid de barcelona elche o de bilbao ahí compramos la mercancía pues cuando la mercancía le meten en contenedores esta es mercancía legal cuando la mercancía llega en el puerto de españa está legal cuando le meten en el polígono está legal pero cuando la mercancía llegue en los manos de los manteros está ilegal ahí es el ahí es el tema porque nosotros yo si tengo la posibilidad de de importar mercancía me voy a mi país que hago aquí y como es el día a día de una persona mantera malo te levantas el primer problema es esto levantarse sin saber dónde vas ahí aquí en Bilbao y además de eso en todo lo que hay detrás de la tomanda no da nada ni se van de la hostia nada puedes estar aquí dentro de la grande un día corriendo con la policía sin vender ni un oro pero porque tú tienes la ilusión que siempre cuando salgo voy a vender algo y si tú no tienes otra oportunidad para ingresar pues cada día sales para intentarlo si vendes hoy algo bien si no vendes nada mañana vas a volver y lo peor de todo esto cuando te pillan la policía te quitan la mercancía y luego si no tenías dinero agarrado hay que pedir a los compañeros que te ayuden así es el día de los manteros pero también tiene que facilitar la vía correcta porque no puede trabajar no puede tener papeles también los inmigrantes que van a trabajar no es un trabajo bueno de verdad uno trabaja bien que paga uno inmigrante soldado hay otra cosa pero uno trabaja con bien soldado no puede haber inmigrantes casi lo que hay eso son de después en los mercadillos porque cuando dicen que los manteros no hacen nada para intentar eso es falso eso es un sol sub de pose en el marcario date de 2015 de 2015 sigues esperando y ese otro de 2015 y ese otro también de 2015 hay uno que es de Bilbao que es de 2014 esa carta que estás en la lista de esperar de esperar para ejemplo si la posibilidad que tienes como persona autónoma o persona que vende de ambulante para ir para solicitar postos en el mercadillo o en los mercadillos que están en la lista de esperar 5 años 6 años una persona puede esperar 5 años 6 años sin comer sin pagar donde vive tenemos que comer cuando entramos en un supermercado para comprar nadie nos pregunta de dónde viene ese dinero cuando entramos en el metro para viajar nadie nos pregunta dónde viene ese dinero y estamos pagando la IVA porque cuando entras en un mercadillo estás pagando la IVA en el metro en los pisos que vivimos estamos pagando IVA pero por qué es tan difícil de buscar una salida a esas personas en vez de contra atacar siempre cada uno quiere sacar algo de su lado criticando pero crítica con solución bueno existen bastantes organizaciones antes las has comentado algunas organizaciones que existen de manteros sindicatos también hay organizaciones de personas inmigrantes que están luchando por todos estos derechos vamos a ver un titular de una manifestación que hubo en Barcelona durante este verano decenas de manteros protestan en Barcelona contra el dispositivo policial bueno es justo contra el dispositivo policial pero bueno sí que vemos que hay una organización detrás y no sé en Bilbao también en la organización en la que formáis parte pero no sé si tenéis relación entre vosotros cuáles son las reivindicaciones que buscan estas asociaciones qué es lo que pedís a la sociedad civil a las instituciones en general lo que pedimos es muy simple poder tener trabajo digno que nosotros estamos ofreciendo intentar estar con las utilidades para ver cómo podemos buscar algo que nos permite dejar la calle es muy sencillo y simple si la verdad no hay nada detrás porque ellos están con nosotros solamente apoyar para que se alivian las cosas porque lo que está haciendo ahora no está mejor también no es una vida no puede ser una persona siempre está en la calle para cubrir detrás de la gente nada que eres tampoco nosotros si va a cubrir detrás de la policía porque queremos que cubren nosotros cosas pero no nos gusta nada tampoco hay gente que vender no le venden nada un día a veces pierde sus casas tiene tiene que vivir tener que pagar donde vivir es duros sino tiene dinero que va a hacer no hay trabajo no hay nada lo que hacer piden trabajo posibilidad por lo menos de tenerlo más menos también habla de trabajo habla de papeles porque cuando dice una persona que está en España con patrón pero tiene papeles si la ley pero no es fácil una persona 100 papeles tiene un contrato para trabajar hay gente que lleva 15 años aquí de verdad yo conozco una persona de Bilbao desde 2006 hasta aquí no tener papeles no puede seguir un contrato es el problema que hay bueno yo por mi parte he acabado con el cuestionario yo no sé si queréis comentar alguna cosa más o alguna cosa que haya quedado ahí en el tintero bueno yo yo lo que voy a añadir es que creo que ese tema es un tema social que hay que resolverle socialmente porque somos seres humanos que quieren seguir adelante no ser mantelos por la vida y además de esto estamos intentando desde la asociación ofrecer y para para que nos escuche porque la asociación tenemos un proyecto de cooperativa que ya llevamos casi dos años con detrás de esto intentando buscar solución tenemos gente que están trabajando con redes de cooperativa que están dispuestos a ayudar gente con asociaciones que están dispuestos a ayudar pero desde lo que gobiernan igual no tenemos esta posibilidad y aparte de esto los manteros no les gusta también estar ahí estar ahí día a día cada día horas y horas estar en la calle no gusta a nadie y sobre todo que no es un trabajo digno para un ser humano porque lo que hay en la manta nadie te respeta cualquier persona que te que pasan en la calle te veo con que un poco que haya un poco de humanidad somos gente somos personas humanos vinimos de un lugar al llegar aquí te ilusiona porque tú crees que voy a mejorar mi vida voy a tener algo que yo no tenía en mi país pero aquí igual que muy difícil para que nosotros nos integramos bueno pues muchísimas gracias por haber venido a tantaca las puertas de tantaca están abiertas para vosotros si tenéis alguna de repente queréis mandar algún mensaje en algún momento no dudéis en llamarnos y las cámaras están dispuestas para trasladar su mensaje que nos parece totalmente lícito y bueno a las personas que nos están viendo muchas gracias por haber estado nos vemos dentro de un mes que esconde titular quiero arte